Esta Navidad será diferente, pero no por ello debe dejar de ser para todas las familias un momento muy especial de reflexión y sobre todo de esperanza. Mis mejores deseos para todos, en especial para quienes no la están pasando muy bien en estos momentos. Estoy seguro que cuidándonos, pronto podremos estar juntos nuevamente y que con nuestros esfuerzos y la voluntad propositiva por la que siempre hemos sobresalido los potosinos, lograremos vencer todos los obstáculos y continuar haciendo grande a este Estado. La tarea no será fácil, pero sé que lo podremos hacer. Que la paz y la armonía prevalezcan en sus hogares en estas navidades y mis mejores deseos para el vinidero 2021. Les desea de corazón la unión de usuarios de la zona industrial.